qué tal amigos hispanoparlantes y amigos de facebook que nos están viendo en este momento porque estoy haciendo un live y también van a ver esto en mi canal de youtube bienvenidos a otra revisada de los jules y esta vez les traemos nada más y nada menos que a este muchachón que es gigante es masivo es tiene calidad masterpiece como no porque pues está de partes laicas tiene un alto nivel de detalle y se trata nada más y nada menos de la compañía fans hobby el mv-03 ellos le pusieron failong pero todo mundo sabemos que es double cross o tu inferno o tú las traes o como ustedes quieran llamarle este muchacho que es con la calidad fans hobby verdad tiene partes de diecast tiene un gran gran detallado en en las en en toda lo que es la figura verdad vamos a verlo así poquito es es pesado digo vean nada más las las dos pisitos si son de diecast y tienen partes un poquito filosas por lo que no es recomendable para pues para niños verdad tiene un peso pues es bastante pesado y la transformación hacia modo robot pues es es bastante sencilla vamos a ver pero vamos a primero explorarlo así obviamente pues viene con sus garritas bonitas verdad aquí vamos a ver las garritas una de este lado otra al otro lado me está haciendo como split porque no lo sé re bien yo soy un lerdo este viene con sus dos cabezas que les encantan ustedes este muy articuladas como podemos observar podemos abrirlos para aquí para abajo mucha posibilidad de nada más que bonito los pies pues obviamente son de parte de la y casi como les comentaba que tienen este pues un poquito de decir así que pues si van a jugar con ellos los niños tengan cuidado que no se vayan a sacar un ojo una cornea algo así por el estilo no por acá tiene tiene muchísimo muchísimo detalle digo las alas son posables igual este y bueno vamos a comenzar con la transformación digo obviamente pues este es el modo robot que está muy padre que es un dragón de dos cabezas fei long yo le hicieron así el nombre como el homenaje a shen long de dragon ball zeta yo creo que sí yo creo que hay alguna cosita de este robot que me gusta mucho y son estos pequeños detalles que tiene aquí abajo por ejemplo las alas tiene todo este detalle un rojo que me me hace mucha reminiscencia hacia el hacia el este videojuego de fall cybertron que los los robos tenían esas cosas ahí este que prendían entonces se ve increíble de verdad este si la verdad es un figurón de verdad este vean nada más que que bonito digo esto próximamente va a estar este también estamos haciendo un experimento estamos transmitiendo en vivo en facebook y aparte para nuestros amigos de youtube entonces aquí tenemos esto muy padre no entonces vamos a empezar con la transformación digo vamos a hacer una comparación de tamaño y ahorita pues que haga la transformación voy a tener que interrumpir mi transmisión por acá entonces miren por ejemplo este es un deluxe más bien una clase water de robots in skies que es ratchet vista chiquito está bonito se me olvidaba comentar que feilong viene con este viene con dos accesorios son estas dos pistolas de plástico exactamente iguales porque obviamente este pues es un dragón de dos cabezas y sabemos no es nada no es ninguna novedad que estas dos cabezas se convierten en sus manos digo próximamente fans hobby traerá en su tercera figura del otro monster bot traerá complementos para los demás monster bots que ha lanzado por ejemplo este a la feilong le va a proporcionar unas manos vamos a tener nuevas caras este disparos armas etcétera 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 y vieron nada más es una figura muy muy bonita y obviamente aquí la la pues la articulación y todo eso pues pues este pues no tiene que ser tanto no digo que te vamos a posar esta figura entonces así que se quede está muy bien muy buena masa muy bueno todo excelente calidad y detallado en la figura no entonces bueno vamos a pasar a la transformación amigos de facebook no se despeguen porque vamos a voy a interrumpir la transformación y vamos a seguir en mi canal de youtube entonces si quieren me dan un saludo envíenme a la página de internet así que yo ahorita los veo y bueno amigos vamos a empezar a transformarlo es una transformación muy muy sencilla pero elegante la verdad este vamos a empezar a si ya no me acuerdo cómo se transforma no así me acuerdo aquí tiene su colita muy bonita y vamos a partirla a la mitad digo obviamente seguido con un pibotito no más que ustedes tengan uñas no como yo qué buena hora me las vine a cortar no se bañen tampoco nada en cierto esperen un segundo es más fácil si ustedes introducen su uñita por aquí y no partimos a la mitad entonces ya separamos la colita no tenemos la colita pues está bonita así la dejamos así ahora aquí viene la parte pues un poquito engañosa pero está padre entonces vamos a levantar aquí esto es la cadera esto es de diecast tiene primero este detalle acá de la serigrafía y todo esto está padrísimo lo levantamos y éstas realmente está compuesto por una una dos pestañas entonces vamos a a separarlas un poquito para bajarla así de esta manera ok vamos a hacerlo en las dos piernas de una vez ahorita es donde yo pues elegí verdad cortarme las uñas antes de empezar a grabar ahora vamos a desdoblar la pierna y vamos a ir separándolo un poquito para que libremos todo esto y ya no aquí tenemos una pata y acá vamos a desdoblar con cuidado no como dicen no sean como yo hacía trabajadores además como no es bien los pasitos hay que cuidarlos más verdad ahora vamos a las patas la parte está así vamos a ponerlo hacia enfrente esto es diecast y pues si tiene un poquito de este es plástico es plástico pero tiene un poquito de filo entonces si van a tener con sus marcos pues tengan cuidado de verlos nosotros la parte de atrás que esté como el espolón calcáneo que tiene aquí lo doblamos así hacia adentro se va a detener en esta pestañita no la pierna la safamos así y la ponemos hacia adentro que vienen con un doble este con una doble articulación la volteamos así subimos el espolón ya que lo subimos vamos a guardar aquí cerrar aquí la parte de atrás y acá subimos el espolón y esto forma su patita se lo perdieron bajamos la colita verdad para que acá está la colita que tiene un detalle ahí un detalle de serigrafía se ve increíble vamos a bajar la patita vamos a doblar el espolón que quede aquí desdoblamos la la pata de las dos articulaciones que tiene esta la ponemos hacia adentro queda así ponemos el piecito para adelante cerramos la parte de atrás la compuerta de las piernas y ya tal vez esta sea la parte más como truculenta del robot pero pues es muy ya una vez pasando este punto pues ya ya están más allá del bien y del mal entonces pues ya no aquí ya tenemos la los piecitos y esperen un segundo ahora vamos a lo siguiente las alas las alas pues obviamente vienen hechas en tres paneles uno, dos y el tercero que está por acá los zafamos aquí se atora, aquí tiene un pivote y se atora por acá las zafamos las patitas que vienen en las alas las ponemos de esta manera para que no nos estorben vamos a acoplarlas así muy bien bajamos las cabezas que se van a convertir los hombros ok ya tenemos una vamos a acomodarlas dos y ustedes me dirán bueno y pues que onda no y con que va a haber o que que va a luchar bueno, esta es la parte bonita aquí tiene todo este ensamble de atrás aquí lo cerramos para acá lo ponemos así lo ponemos así entonces vamos a separar un poquito el pecho el pecho aquí tiene una visata vamos a separarlo un poco hasta ahí sacamos este esta parte del pecho de aquí hay que sacarla, muy bien y vamos a abrir un poquito aquí de más para poder sacar la cabeza que se estaciona de la siguiente manera subimos la la parte de aquí atrás sirve para rellenar ese espacio verdad y lo estabilizamos doblamos sus alitas acá a ver que se ve acá pues muy bien el muchacho y ustedes saben que tengo mi superficie resbalosa y voilà damas y caballeros señores y señores este es este Feilong alias tu inferno double cross como quieran etcétera decirle y aquí tenemos acá a este muchacho y vamos a empezar a verlo un poquito más de cerca acá para que vean que onda para que bueno vamos a hablar un poquito de la masa es gigante es un robot muy muy grande tiene mucho detalle de esculpido y todo eso y el innovador de este muchacho pues es que tiene sus armas digo sus manos que son las cabezas del dragón que lo que podemos hacer es dislocarlas o sea eso se puede hacer en ambas manos nos subimos y aquí se se convierte en un cañón así para que en próximamente van a sacar fans hobby pues unas manos para que pues este muchacho tenga manos pero pues si a ustedes les agrada así también esta mano se puede convertir en cañón y aparte para que pues digan imagínense este muchacho pues como come no como va el baño pues bueno aquí tiene en su mandíbula una ranura y aquí tiene la pistola en el mango pues una ranura pues aquí podemos insertar las pistolas y obviamente pues ya las puede tomar y como vienen esta ensartadas de manera segura pues pues no corremos ningún riesgo de que se tiren o se caigan etc. etc. ¿no? ¿quieren verlo de cerca? sí bueno entonces vamos a acercarnos vamos a mover un poquito cámara shaky ahí lo vemos vean toda la cara digo obviamente el logo de Optobot pues no viene con él pero ustedes pueden comprar unos Repro Labels para hacerlo bonito vean nada más toda esa decoración y la serigrafía que tiene en su pecho o sea sí se ve como que le entró duro al esteroide ¿no? de allá pero nada más o sea es una figura increíble masiva gigante de hecho pues este cuando la pidan se van a sorprender porque sí pesa muchísimo así se ve el perfil veanlo o sea está padrísimo así se ve por detrás ¿no? aquí se va a subir un poquito aquí ya ustedes le acomodarán sus patitas y todo eso la articulación pues sí tiene buena articulación, buen detalle cintura, mueve su cintura ¿verdad? para que lo pongan en poses dinámicas y todo eso manitas, coditos ya eso se lo dejamos a su imaginación ¿verdad? y bueno pues vamos a verlo junto con su camarada a ver si se cae aquí el camarada, muy bien pues Optimus Prime de Warhammer G2 de Fans Hobby ahí, muy bonitos véanlos nada más ahí vamos a vamos a, vamos a, que se vean bien pues como que están así todo cargados a la izquierda no, 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 ahí está uno y ahí está el otro véanse nada más que cosas tan hermosas y todo con la calidad de Fans Hobby los pueden adquirir con nuestros amigos de Bikes and Toys dan precio de mayoro y menudeo están todos los, 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 lo que lleva de Fans Hobby está sacado está disponible en tiendas ¿verdad? y próximamente lo que saque lo estará este, ahí creo que tienen, este, alguna promoción si ya por ahí tienen que preguntar si hay meses sin intereses y aparte de hacer una vuelta porque no solamente venden Transformers, venden otras cosas entonces, yo les quiero agradecer amigos hispanoparantes por estar aquí con ustedes, este, y por ayudarme a hacer este experimentillo en Facebook y aquí en vivo y no se olviden de darle like, suscribirse y nos vemos en la siguiente hasta luego